En 2005, tras la captura en Venezuela de Ricardo Tellez, alias Rodrigo Granda, líder de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, exigió a Bogotá una disculpa por considerar que se había violado la soberanía nacional al realizar la operación sin informar a las autoridades. Colombia, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, acusó a Venezuela de dar refugio a terroristas de las FARC. Ambos gobiernos estuvieron a punto de romper relaciones. Dos años después, el gobierno de Colombia suspende la mediación del presidente Chávez para lograr la liberación de rehenes en manos de las FARC, entre ellas la excandidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, que se concretaría el 12 de julio del siguiente año. Bogotá consideró que el mandatario venezolano puso en riesgo la operación al contactar directamente a miembros del ejército colombiano. Chávez se defendió, dijo que Uribe tergiversó su papel en las mediaciones. El embajador venezolano en Bogotá, Pavel Rondón, es llamado a consultas. En marzo de 2008, Colombia realizó un operativo militar en Ecuador, donde se dio muerte a guerrilleros de las FARC, entre ellos el cabecilla Raúl Reyes. Tengan mucho cuidado. Los gobiernos de Ecuador y Venezuela reclamaron la violación de la soberanía ecuatoriana tras esa incursión no autorizada por Quito. Seré en ese, presidente Uribe, cálmese, cálmese. Me aplique el cinismo que tienen los nostálgicos del comunismo. Colombia los acusó de apoyar a las FARC, basándose en supuestas pruebas encontradas en las computadoras del jefe guerrillero. Venezuela al día siguiente anunció el retiro de su personal diplomático en Bogotá e hizo otro anuncio contundente. Señor ministro de Defensa, muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia. De inmediato. Las relaciones se normalizaron en junio. El 22 de julio de 2010, Colombia denunció ante la Organización de Estados Americanos, OEA, la presencia de campamentos de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional en territorio vecino. Colombia no está interfiriendo en asuntos internos. Los que están interviniendo en asuntos internos de Colombia son los miembros del gobierno venezolano que permiten la presencia de estos sujetos, todos en circular roja de Interpol, con varios años allá, consolidando, consolidando sus campamentos y lanzando ataques contra nosotros y contra el propio pueblo venezolano. El gobierno de Venezuela no tardó en responder. Yo soy obligado a romper relaciones con el gobierno de Colombia, por dignidad. Es lo menos que nosotros podemos hacer y estaremos alerta. La ruptura no se concretó finalmente. Se disminuyó la representación diplomática en ambos países. Las relaciones se normalizaron ese mismo año tras la asunción de Juan Manuel Santos al poder el 7 de agosto. Ambos mandatarios así lo acordaron durante una reunión tres días después. Durante la administración de Nicolás Maduro, iniciada en abril de 2013, el tono de las relaciones no ha variado mucho. Los desencuentros hasta ahora han terminado siempre con un pretón de manos. Más recientemente, el anuncio venezolano de cierre en algunos puntos de la frontera con Colombia marca otro episodio de las relaciones. Maduro sostiene que es necesario para combatir el contrabando y luchar contra los grupos paramilitares que asegura operan en la zona. Colombia rechaza la deportación de más de mil colombianos de territorio venezolano y pide respeto. No es admisible, bajo ninguna circunstancia, la forma como estos colombianos han sido expulsados del territorio venezolano, dejando atrás hijos, muchos de ellos niños. Las cancillerías de ambos países se comprometieron este miércoles a trabajar para superar la situación. Es que Venezuela ha sido un espacio y una patria de cobijo para millones de ciudadanos colombianos que ven en nuestra patria un espacio donde convivir familiarmente. De esa línea de cooperación con Venezuela no nos va a sacar absolutamente nadie. Vamos a seguir trabajando unidos con Venezuela. Gabriela Matuste Urdaneta, CNN Atlanta.